Desde Poncerrada, Onda Bierzo, 101.6. Personas, instituciones que luchan y destacan por su entrega y contribución para hacer más grande todavía nuestra tierra. Secretario General del Partido del Bierzo, Iván Alonso, buenos días. Y de Coalición por el Bierzo, buenos días. Hola, buenos días. Del Movimiento Mercianista, porque eso es lo que venís a representar. Bueno, este año se pone de nuevo, Iván, el foco en los deportes, ¿no? Volvemos al botillo saludable. El año pasado fue Javier Prado, el anterior los veteranos de la Ponzarradina, y hoy vuelve el deporte este año porque habéis puesto las miras en una persona tan entregada a nivel social y benéfico como formador deportivo, que es Diego Vázquez. Sí, efectivamente. A ver, en Diego Vázquez no voy a decir que está el deportista total, pero casi, porque él ha tenido a lo largo de su carrera deportiva, que todavía sigue, pues muchísimas facetas. Es una persona que introdujo, junto con otros pioneros, el mundo del kingboxing y del deporte de contacto aquí en el Bierzo, en Ponferrada. Fue autodidacta, él mismo se preparaba, ¿no? Tenía compañeros que le ayudaban, pero fue autodidacta. Después de ganar varios campeonatos de España y el campeonato de Europa, por lo tanto, con numerosos éxitos deportivos, siempre llevando al Bierzo por bandera y a Ponferrada, no cabe ninguna duda que, terminando su etapa deportiva, inició otra nueva etapa como entrenador. Es decir, el fotodidacta, pero él ahora se encarga de formar, es formador y entrena precisamente a jóvenes y a nuevas generaciones de los que, además, Diego es una persona que, otro de los méritos que tiene es que es una persona que busca talentos, explota ese talento y les hace triunfar, ¿no? Y lo estamos viendo ahora. Y luego, como muy bien decías, aparte, pues como es un entrenador, pues ya fue y sigue siendo todavía deportista, es una persona que, además, nosotros también queremos destacar su labor social. Es decir, la cantidad de gente que se, gracias a él, que se fija en el deporte, que se fija en la competición y que está, precisamente, y destina parte de su tiempo a ello, lo cual es muy importante y, además, luego, pues la labor social también que ha hecho, involucrándose con algunas causas benéficas y ayudando, pues, a personas que, a lo largo de su vida, pues han tenido alguna dificultad. Ahí siempre ha estado Diego Vázquez y nosotros se lo queremos agradecer con este 38º Botillo de Oro. Exactamente, 38 años ya, como dices, pues fíjate, en el año 2012 lograba alzarse con el título de campeón de Europa de K1 en Francia. Luego también son conocidas las veladas que organiza, ¿no?, en esos deportes de contacto y, sobre todo, ese cariz social que tú mismo destacabas. Bueno, ¿cuándo se va a entregar? Como siempre, después de Semana Santa se dirá el día y demás, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a hablar, porque siempre tenemos que coincidir un poco, pues también con el calendario que pueda tener incluso laboral, pues la persona galardonada. En este caso hablaremos con Diego y después de la Semana Santa anunciaremos la entrega del Botillo de Oro, que seguramente, pues, será en la época estival. Entre primavera y verano, una cosa así, buscaremos una buena velada para subir al rey y entregar el botillo. Eso es. Oye, ¿y qué ha dicho Diego? Bueno, ¿emocionado, ilusionado? Bueno, Diego está con sus proyectos, porque Diego ahora mismo está preparando el desembarco en Medio Mundo. Está preparando el desembarco en Abu Dhabi, creo que se va la próxima semana, por supuesto, con su bandera del Bierzo y llevando a nuestra tierra por bandera, que es otro de los méritos que tiene, ¿no? Es un excelente embajador de Ponferrado, un excelente embajador del Bierzo, sobre todo, ¿no? Y está, pues, la verdad que encantado, porque primero no se lo esperaba y, lógicamente, pues es una persona que viene desde lo más humilde y se ha hecho a sí mismo. Por lo tanto, al final, también agradeces que en tu tierra se acuerden de ti. Y nosotros lo hacemos cada año, procuramos hacerlo cada año y hacerlo, además, de una manera variada, como muy bien has dicho. Hay botillos de oro a las artes, botillos de oro al deporte, botillos de oro al sector empresarial, los emprendedores, botillos de oro a personas que venden y destacan en nuestra tierra. Exactamente. Bueno, es que el movimiento bercianista lleva por bandera todo lo que es nuestro, tantas cosas grandiosas que tenemos en esta tierra y nos distinguen, no solo el botillo y la gastronomía, sino también nuestro patrimonio, nuestros pueblos, nuestra gente, Iván. Eres, además, del secretario general del Partido del Bierzo y Coalición por el Bierzo, concejal de todas estas áreas, ¿no?, en el Ayuntamiento de Ponferrada. Y si se aprueban los presupuestos que todavía están pendientes, hay grandes proyectos en marcha en todas estas materias, ¿no? Sí, vamos a ver, hay uno que a mí me ilusiona especialmente, y es recuperar esa historia de Ponferrada. Desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista del turismo, creo que es muy importante no olvidarnos que Ponferrada es una marca, que Ponferrada es la ciudad del dólar, que Ponferrada tiene esta avenida de La Puebla, que ahora parece que vuelve otra vez a latir con algo más de intensidad, pero no solo esto, sino que está el temple, que está el barrio de la MSP, que está todo lo que es Compostilla, que están esos museos, incluido también el Museo del Ferrocarril. Tenemos un proyecto muy bonito para recuperar esa ciudad del dólar. Y tenemos luego otro proyecto, ya que estamos en la efeméride del centenario de nuestro castillo, donde por primera vez hay un capítulo de inversiones muy importante en nuestro castillo, hasta más de 200.000 euros directos del Ayuntamiento de Ponferrada para invertir en nuestro castillo, que creo que es muy importante, muy importante, para dar ese salto que nos queda una vez que tenemos el edificio recuperado, ese salto que nos queda de cara a poder enseñarlo y de cara a poder tener unas visitas que lleven más de unas horas, incluso, ¿por qué no? Tengo que volver al castillo de Ponferrada y llevo ya un día aquí, tengo que quedarme y verlo porque no he terminado. Claro, efectivamente. Bueno, pero para hacer todo esto es necesario sacar adelante los presupuestos y al día de la fecha, hoy que estamos, martes 13, ¿cuál es la situación? ¿Hay acercamiento con el PSOE para aprobar las cuentas? ¿Se ha resentido la relación con los concejales de Vox? ¿Cuál es el momento? Bueno, yo creo que siempre tiene que haber un diálogo y siempre lo ha habido. El Partido Socialista ha puesto encima la mesa ya semanas pasadas, pues, algunas cuestiones. Entonces, lógicamente, si queremos llegar a un acuerdo, ni puede ser todo lo que diga el actual proyecto de presupuestos del equipo de gobierno, ni tampoco todo lo que diga el Partido Socialista. En cuanto a Vox, pues, ha puesto encima la mesa unas enmiendas a los presupuestos, que, lógicamente, fue lo que propició que tuviéramos que el Pleno volverlo otra vez a cambiar de fecha y a dejarlo porque tiene que pasar por comisión informativa. Hay algunas de esas propuestas que yo considero que no se pueden llevar a cabo, otras que pueden estudiarse, y lo mismo con las propuestas del Partido Socialista. Hombre, si dice que ahora mismo la externalización de algunos servicios hay que quitarla, yo no estoy de acuerdo, y se lo digo desde el conocimiento de que yo llevo la brigada de obras del Ayuntamiento de Pueblo Ferrada. Y la brigada de obras, como bien os mandamos ayer, ha hecho más de 200 actuaciones en el mes de enero. Pero deberíamos tener unas 400. O sea, llegamos hasta donde llegamos. Deberíamos tener 400. Falta personal, falta medios, que los vamos a dotar también nuestros presupuestos. Pero, lógicamente, tiene que haber una externalización de algunos servicios. En el caso de los edificios y en el caso de lo que es la señalización de la pintura de lo que es la ciudad, necesitamos esos dos servicios. Es algo que nosotros no podemos renunciar a ello, y yo creo que el Partido Socialista puede haber en ese sentido un encaje en cuanto a la propuesta que ellos dan del todo, de quitarlos del todo, y la que nosotros ponemos encima de la mesa, que es compaginando los servicios actuales municipales con esa externalización. Bueno, ¿y qué otras líneas rojas hay? Es decir, parece que Vox ha alzado la voz o ha roto ese equilibrio que parecía había con el equipo de gobierno. Bueno, yo sigo diciendo que 12 son más que 11. Vox está en una posición de partida donde siempre ha estado, que es en la oposición, colaborando con el equipo de gobierno, porque no en vano también fueron sus votos los necesarios para poder llegar, en este caso, a este equipo de gobierno y a la alcaldía de Marco Morala. Nosotros teníamos también la posibilidad de que fuera Olegario Ramón Alcalde con 13, y no necesitábamos ningún otro apoyo externo en este caso. Pero quedó muy claro en ese acuerdo de investidura que Vox ayudaría o pondría su impronta con unos institutos, no entrando en el equipo de gobierno. Entre otras cosas, porque eso quedó tan claro que lo que no puedes hacer, vuelvo otra vez a repetir, es que si los goles en la primera parte de un partido de fútbol valen un tanto, en la segunda parte del partido valen dos. No, valdrán lo mismo en la primera y en la segunda. Es decir, no podemos aprovechar cada oportunidad de debate o de voto, en este caso de unos presupuestos, para hacer de ello una bandera de poner el contador a cero y no, yo ahora es que quiero volver a negociar. No, esa no es la cuestión. Y luego, a partir de ahí, pues todo lo que han querido decir en cuanto a los institutos, desde mi punto de vista objetivo, y desde el punto de vista de los funcionarios de la casa, no es cierto. Los institutos, tanto para cultura como para formación-empleo, tienen entidad jurídica y en estos presupuestos van precisamente contemplados y sin estos presupuestos, ya le digo yo, que no hay institutos. O sea, que los institutos... Son imprescindibles, los presupuestos son imprescindibles. El plan de ejecución del presupuesto los tiene que contemplar y hay que dotarlos económicamente para seguir dando el siguiente paso. Es igual que haya un plan de ajuste al 2028. El instituto puede ser desconcentrado. Por lo tanto, el Partido Socialista, por parte de Olegario Ramón, que juega a este juego de desinformar, está muy bien que lo diga. Pero los técnicos de la casa, tesoreros, secretaria e interventora, dan el ok en los presupuestos actuales, donde se contemplan los institutos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del plan de ejecución del presupuesto. ¿Y entonces qué dice Vos? Porque ahora se les da lo que querían, ¿no? O lo que se les había ofrecido. No, no, ya se les lleva diciendo esto, pero que lo que no puede hacer, vuelvo otra vez al inicio de la conversación, es aprovechar unos presupuestos para poner el contador a cero y cambiar las reglas del partido. A mitad de partido. Con las enmiendas que ha presentado. Eso es lo que no se puede hacer. No ya no con las enmiendas, sino con querer entrar en equipo de gobierno, como ellos manifiestan, es que hay unos institutos, que es de lo que se había hablado, no unas áreas delegadas. Puede haber un área especial, como el área de la soledad no deseada, pero no tiene comisión informativa y la sigue ostentando el alcalde. No sé si me entiendo. Sí, sí. Lo explico. Yo creo que está muy claro. Lo que pasa es que, bueno, no quieren esas reglas que, lógicamente, se dieron al inicio del partido de fútbol y las quieren modificar a mitad del partido. Bueno, pues no vale. ¿Y qué sería co-gobierno si levantan la mano en los presupuestos? ¿Co-gobierno? El co-gobierno es estar dentro del gobierno, pero con unas áreas independientes, que es lo que nosotros teníamos. Pero no son parte del equipo de gobierno. Vuelvo otra vez a reiterarlo. No son parte. De hecho, no están en la Junta de Gobierno. No están en la Junta de Gobierno, que se reúne una vez a la semana para llevar asuntos de Junta de Gobierno, que luego vosotros veis en las actas que posteriormente se publican. Bueno, vamos a ver. Ni tampoco tienen áreas delegadas, que presidan con una comisión. Pero no pasa absolutamente nada. Pueden trabajar en esos institutos, que dependen y dependen del alcalde. Porque no os delega por completo. Entonces, una delegación especial. Yo creo que ya se ha explicado. Así es como se inició la andadura del mandato, donde además ellos han hecho unos trabajos durante estos meses. Y bueno, pues ahora aprovechando el tema de los presupuestos, saltan con esto. Bueno, pues es legítimo, pero lo compartimos desde Coalición por el Vierge. Bueno, lo que nos interesa a los ciudadanos. ¿Vamos a tener presupuestos próximamente en este mes? Yo confío que sí. No sé si será en este mes. Podremos llevarlos a finales de este mes o a principios de marzo. Pero evidentemente, en estas semanas se está viendo ya un trabajo muy intenso, que además a mí me consta y que además es bueno que lo haya. Ponferrada no puede quedar sin el presupuesto más importante de las últimas décadas, con el presupuesto récord, que ya digo yo hoy aquí, que por las cuentas que se están echando otra vez de nuevo, revaluando el presupuesto, va a superar los 80 millones de euros. Y que vamos a intentar llevar el mejor presupuesto al cabo. Nosotros desde luego, ya le digo, nosotros desde Coalición por el Vierge siempre hemos estado apoyando los presupuestos. Siempre. Desde el año 2015, de manera ininterrumpida, con mil y una dificultades, con equipos de gobierno sin mayorías o con mayorías mínimas, con una pandemia siempre hemos estado apoyando los presupuestos. Y yo pido, altura de miras, que dejen las cuestiones personales y que desde luego aporte, claro, cada grupo tiene que aportar, evidentemente, que las líneas rojas se conviertan en líneas blancas y que se pueda llevar el mejor presupuesto posible y que por supuesto se apruebe unas semanas. Eso es. Bueno, Iván Alonso, pues volviendo al botillo de oro, gran elección, como decimos, otro año. Y si hay algo más berciano, que el botillo es nuestro primer equipo, la ponferradina. Tenemos ahí, a unos días vista, el derbi. ¿Con qué expectativas? ¿Tú vas a ir a León? Bueno, lo voy a intentar. Tengo un tema personal y lo voy a intentar. Bueno, si lo por la radio, te lo contamos por la radio. Desde luego que sí, como siempre. ¿Pero con qué expectativas? ¿Qué esperas? Bueno, yo recuerdo, además fui a ese partido donde fuimos 4.000 bercianos y recuerdo que le ganamos a la cultura haciendo un partido extraordinario allí en León. Y yo quiero ver que va a ser un partido, evidentemente, de pocos guarismos. No creo que se mueva demasiado el marcador. Va a estar con un suspense yo creo que hasta el final, pero creo que nos lo vamos a llevar. La ansiedad va a poder a la cultural, la ansiedad de querer ganar a la ponferradina y dar el sorpaso y creo que vamos a afianzarnos con respecto a la cultural. Bueno, pues vamos a por ello, así sea. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros.